Las trabajadoras de los hogares infantiles del departamento del Cauca decidieron bloquear la vía Panamericana en el sector de Río Blanco, entrada al parque industrial de manera intermitente. El bloqueo se dio debido a algunos incumplimientos de la directora nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez. En consecuencia y en el marco de este paro, la vía Panamericana tuvo bloqueos intermitentes durante el día de hoy. De esta manera lo confirmó María del Carmen Bernaza, presidenta del Comité de los Hogares Infantiles del Departamento del Cauca. Agregó que irán hasta que se dé una respuesta positiva a su pliego de peticiones. Televidentes de la Vía Noticias, estamos aquí a la entrada del parque industrial en el sector de Río Blanco con las trabajadoras de los hogares infantiles del Departamento del Cauca. Ellas están protestando por los no cumplimientos a los acuerdos laborales, acosos laborales, otros compromisos que han adquirido y no les han cumplido hasta el momento. La vía Panamericana ha sido bloqueada temporalmente, pero se está dando acceso también de acuerdo a lo que han dicho. Doña Marleni Bernaza, bienvenida. Doña Carmen Bernaza, bienvenida aquí. ¿Motivo de estas protestas? Muy buenos días a Radio 10 y la Vía Noticias por darnos esta oportunidad a las y los trabajadores de hogares infantiles del Cauca. Hoy estamos en una lucha denunciando que el ICBF nos debe una adición de RPP de entrega a las niñas y a los niños en diciembre del 2021 que no la han pagado. Eso es plata de todo el Cauca, de todos los programas. No respondieron con esa adición presupuestal de una elaboración de cartillas, de una entrega de RPP a las niñas y a los niños de los hogares infantiles. También el presupuesto que hoy el ICBF entrega es un presupuesto muy por debajo. Lo entrega de acuerdo a un IPC y el gobierno hizo un aumento de un 10.7. y la ración día niño dan 4.030 pesos. No solamente luchamos por los derechos de los trabajadores y de los trabajadores sino de una niñez que con una ración día niño no alcanza con 4.030 pesos porque la minuta de las niñas y de los niños está entre 8.000 a 10.000 pesos que eso es lo que hoy tiene una canasta de alimentos muy alta. Y también estamos en esta lucha que vamos a seguir taponando la vía si no viene la directora del ICBF, doctora Lina Arbeláez, porque nunca ha querido recibir a la organización sindical. Gracias Jaime. Pues son muchas las razones que nos mueven a hacer esta protesta y llegando pues a esta vía de hecho que en realidad no debería ser. Somos conscientes pero no tenemos otro camino, no nos ha dejado otro camino el ICBF. Desde el mes de diciembre nos adeudan sumas millonarias a los hogares infantiles debido a que nos ordenaron entregar un paquete de alimentos a los niños y niñas para la época de vacaciones. Luego pues nos salen con el cuento de que no se alcanzó a legalizar el contrato adicional y que no nos van a responder, que no van a pagarlo. Como usted sabe los administrativos de los hogares infantiles son los mismos padres de familia y muy difícilmente ellos podrían darle solución a este problema porque ellos recibieron unos alimentos que como casi todos los años se les entregan y en este momento decirles devuélvanos los alimentos, devuélvanos la plata, sería injusto.